Tres, dos, uno... ¡Adiós! ¿Tiene gafas? No. ¿Tiene puesta la camiseta del partido? Sí. Bien, bueno. ¡Qué buena pregunta, señor! ¿Tú haces la misma pregunta? ¿Tiene la camiseta? Sí. ¿Es un brasileño? Sí. Hay muchos brasileños aquí. ¿Es un defensor? No. ¿Es un delantero? No. ¿Es un delantero? No, no. ¿Es un delantero? Sí. ¿Es surdo? No. ¿Es brasileño? No. ¿Eden? ¿Todo aquí casi mismo? Sí, casi. No, no. ¿No se nos pierde? No me voy a preguntar, señor. Él me robó la pregunta. En teoría no, puede ser esto de robar la pregunta. Ja, ja, ja. Entonces... ... ...